Y de la timbra de mi compa tres letras Vengo a contarles estas letras de una realidad que duele De lo que pasa y piensa uno cuando va a buscar los verdes Cuando no se cruza los ríos deja mil recuerdos vagos Todo por ir luchando por un pinche sueño americano Lo que más duele es que no puedes ni ver a tu familia Pues no es lo mismo estar presente y echar una llamadita Uno se hace mil promesas de que pronto va a volver y abrazar a su familia Y a sus padres tan queridos pero eso no es tan cierto Pasan los días y los años el tiempo nunca perdona Luego se vienen las tragedias y uno nada más le llora No se venga mi hijo mejor que decía ya Fueron las últimas palabras de mi madre Que llorando me decía en una videollamada Y al recordarla se me hace un pinche nudo en la garganta Y no se agüite mi compa que andamos en las mismas Mejor levante la cheve y recuerde a la jevita Saludos para todos los inmigrantes De su compa el Tres Letras No se agüite mi compa Tres Letras Puro pa' delante Y puro veredas del rancho Porque si hubo oportunidad de ir a verla y abrazarla Porque si tuve el dinero pa' volver a cruzar la raya Tal vez me gana el miedo de tener que empezar desde cero Y ya no pude sepultarla No se venga mi hijo mejor que decía ya Fueron las últimas palabras de mi madre Que llorando me decía en una videollamada Muchos paisanos van a comprender de lo que estoy hablando Les mando un abrazo fuerte y aquí seguimos chambeando ¡Gracias!